En la entrega de recursos del programa 3x1 para migrantes, el delegado de la SEDESOL resaltó la instrucción presidencial para ir rompiendo la espiral de pobreza en el país. Lograron México incluyente combatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad social. En esta circunstancia, el gobierno de la República y a través de la Secretaría de Desarrollo Social que dirige la maestra Rosario Robles Berlanga, diseñó de manera rápida y oportuna las estrategias que esta Secretaría de Desarrollo Social tendría que implementar a nivel nacional. Entre ellas, la estrategia más importante que a este nivel se maneja y que está etiquetada como una estrategia personalísima del presidente Enrique Peña Nieto, que es la Cruzada Nacional contra el AMA. Subrayó que los actuales niveles de pobreza son motivo de preocupación en esta Cruzada contra el hambre. La pobreza va en incremento. Y esa pobreza que se refleja en el año 2012 y que nos dan a conocer estas cifras, nos dicen que el 53.3% de los mexicanos estamos en pobreza. Y que de ese 53.3%, 11.7 millones de mexicanos están en extrema pobreza. Cuando se echan a dar la Cruzada Nacional contra el hambre, las cifras eran manejadas de los otros años 10 y 11, y nosotros manejábamos que la cifra era de alrededor de 9.7 millones de mexicanos. Ahora están identificados 11.7 millones de mexicanos. El secretario del Migrante informó sobre los municipios beneficiados a través de este programa. Con esta aportación, con esta primera administración, que es lo correspondiente a la parte federal, pueden iniciar todas las obras, porque obviamente necesitan el recurso inicial para poder arrancar. Conforme los proyectos, cada una de las obras vaya avanzando, cada una de las partes irá aportando la parte correspondiente. Al Estado le toca hasta el cuarto lugar. Nosotros somos los que aportamos el 25% final para que la obra se termine. El gobierno federal está aportando 15 millones de pesos, que es la parte correspondiente, obviamente dividida en las obras. Cuando la obra ya tiene un avance del 25%, los migrantes aportan su 25%. Cuando la obra ya lleva un 50% de avance, el municipio aporta su 25%. Esto ya suma 75%. Nosotros, no, primero el gobierno federal, después los migrantes, después los municipios y al final el gobierno del Estado. 48 municipios fueron beneficiados con este programa. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.